Hallar el valor de K si la división es exacta. Cuando me pide división exacta, el sexto o sesiduo es cero. Cero. El sexto o sesiduo, cero es... El sexto o sesiduo, cero. Ahora armamos por el método de Zuffini. Miren por Zuffini. Dos. Coeficiente de X cubo, dos. Positivo. Coeficiente de X cuadrado, menos dos. Coeficiente de X a la uno, K. Solito, K. El término independiente, menos quince. Ahora trazamos las líneas que corresponden al buen Zuffini. Qué bien que a ustedes les guste Zuffini. A otros no les gusta. Pensé que no les gustaba Zuffini. Aquí, ¿qué voy a anotar, Yola? Ahí, ¿dónde está un círculo grande? Más tres. Más tres. Pero era que se responda Yola. Ya no importa. El dos baja. Baja el primero. Baja. Multiplico. Tres por dos. Seis. Seis. Ahí está. Tres por dos. Seis. Continuamos. Recuerden que signos diferentes es esta. Y anoto el signo del número mayor. El número mayor positivo, el seis. Seis menos dos. Cuatro. Multiplico. Tres por cuatro. Doce. Doce. Sumamos o estamos de acuerdo a los signos. Pero no son términos semejantes. Entonces vamos a anotar. K más doce. Están compartiendo esa columna. Como el resto es cero, aquí anotamos nomás ya cero. Ahora multiplico, miren. Tres por K. Tres por K. Tres. K. Más por más. Más. Tres. Por doce. Treinta y seis. Treinta y seis. Armamos la ecuación. Armamos la ecuación. Vamos a armar esa ecuación. Fíjense. Armo la ecuación. Menos quince. Anoto. Menos quince. Más tres K. Mucho cuidado con sus signos. No van a cambiar. Más tres K. Más treinta y seis. Igual. A cero. Listo. Ahora no es cuadrática. Miren. Términos semejantes. Buscamos términos semejantes. Menos quince y más treinta y seis. Son términos semejantes independientes. Signos diferentes es esta. Y anoto signo del número mayor positivo. Treinta y seis menos quince. Veintiuno. Ve. Ya está. Queda veintiuno más tres K. Igual a cero. Tres K se queda. Tres K es igual. Más veintiuno al otro miembro. Menos veintiuno. Menos veintiuno. Queremos K. Menos veintiuno. Sobre este tres que multiplica al otro miembro. A dividir. A dividir. K va a ser igual. Menos veintiuno entre tres. Menos siete. Queda resuelto el ejercicio número cuatro. Menos veintiuno. Vamos sígueme. Por favor el ejercicio número cuatro. Menos veintiuno. Menos veintiuno. Mejos veintiuno. Menos veintiuno.